Lee Corfman dijo en nuestra cadena hermana NBC que se cayó durante cuatro décadas para proteger a sus hijos y negó que le hayan pagado para acusar al aspirante republicano públicamente a pocas semanas de las elecciones. También redactó cómo fue que Moore supuestamente se aprovechó de ella siendo una niña. Moore niega las acusaciones de Corfman y las otras ocho mujeres que van desde conducta inapropiada hasta abuso sexual. Una nueva señal alimenta la esperanza de hallar al submarino argentino desaparecido con 44 tripulantes a bordo el miércoles pasado. La Armada confirmó ruidos en el lugar donde se busca la nave, aunque el mal tiempo vuelve casi imposible en los rastrillajes en el océano. Mariela Diegues tiene lo último desde Buenos Aires. La búsqueda del submarino enfrenta un crudo temporal con vientos de más de 70 nudos y olas que superan los 15 metros. 44 vidas son el motor de este esfuerzo titánico que reúne la asistencia de siete naciones. Te mata, viste, no saber nada de nada te mata. Fuentes de la Marina estadounidense afirmaron que detectaron posibles ruidos del buque desaparecido. Un ruido constatado por diferentes medios, pero se está procesando y hay que estudiar, analizar con un programa especial la firma acústica de ese ruido. La principal hipótesis sobre la misteriosa desaparición es la falla de sus baterías, denunciada por el capitán del buque el miércoles pasado durante la última comunicación que mantuvo con sus superiores y que lo obligó a dirigirse al destino más próximo. Fuentes de la Armada Argentina explicaron que el submarino puede estar sumergido solamente una semana, es decir, le quedarían 48 horas de oxígeno. Los familiares esperan noticias en la base naval de Mar del Plata a 310 millas de la capital federal. Si están todos bien, el comandante ordenó pasar a una situación de reposo y el consumo de oxígeno puede durar un poco más. La desesperada búsqueda de Lara San Juan recuerda la tragedia del submarino ruso Kurgs. El rescate de los 33 mineros chilenos que los ojos del mundo siguieron durante los 69 días, que estuvieron atrapados en una mina de Copiapó. Ojalá que tenga un final feliz esto. En Buenos Aires, Argentina, Mariela Diegues, Noticias Telemundo.